Comenzamos entonces, paso por paso, ¿qué hay que hacer para participar, para inscribirse en el concurso Ideas 2015? Bueno, lo que hay que visitar es la página ideas.com.be. A partir del 14 de mayo va a haber un recuadro que dice inscripciones, donde te inscribes, y allí comienza tu proceso. Tú llenas una planilla muy sencilla, tienes que poner el nombre de tu idea, y luego seguir los pasos que te indica ahí el instructivo. Donde te explica que son cinco páginas, cómo se deben confeccionar cada página, y si tienes alguna duda, hay un tutorial que te lleva de la mano de cómo se arma ese resumen ejecutivo. Ese resumen ejecutivo se envía en forma digital, a través de la página igual. Tienes un lugar donde lo colocas, y tienes también que colocar tu currículo. Es decir, nada en físico. Nada en físico. Perfecto. Todo se hace a través de la página web. Cualquier duda que tengas, igual, hay un correo, nosotros tratamos de en las próximas 24 horas contestar tu inquietud, o enviárselas a un tutor del área para que te apoye físicamente, si tienes una necesidad, si tienes un problema en subir a la página, porque ocurre, todas estas cosas, todo eso. Y, muy importante, empieza el 14 de mayo y se cierra el 15 de julio a las 11.59 de la noche. ¿Y cuándo se anuncian los preseleccionados? Los preseleccionados se van a anunciar en esta oportunidad, en la primera quincena del mes de agosto. Los talleres que ocurren en el IESA van a ocurrir la tercera semana del mes de agosto. Todo esto está en un cronograma que precisaremos las fechas en su momento. Ok. Y a finales del mes de septiembre se anuncian los finalistas y luego esos finalistas, la primera semana de noviembre, van a presentar a un panel de expertos y luego el 19 de noviembre se anuncian los premios. Déjame contarte que este año tenemos muchísimos premios. Como ha sido ya tradicional, las empresas patrocinantes están apoyando este año con premios. Mira, ahí el premio a la innovación de CAF, de negocio. Este año el Banco Interamericano de Desarrollo está dando un premio al innovador social. Guaira, que da un cupo en su semana de selección de proyectos para Guaira. Mercantil Banco, que da un premio para jóvenes emprendedores en áreas de interés social. Chevron, que va a dar un premio también para la mujer emprendedora. Está el premio Ecológico 4, que también este año está dando un premio, el Henry 4. Tenemos Mercado Libre, que va a dar un premio por primera vez, que tiene que ver con todo el tema de digital, de apoyo digital, de innovador digital. Y va a dar en sus instalaciones espacios para esos emprendedores. Y estos premios son para quienes no ocupen los primeros lugares. Pero pudiese ser que ganaran varios, pero la idea es que hay mucha diversidad de premios. Y ustedes han visto que son empresas de primera categoría que están reconociendo al talento emprendedor venezolano. Y les digo algo, esas empresas abrazan a esos emprendedores y los apoyan para que puedan salir adelante con sus premios y sus iniciativas. ¿Qué fue lo más interesante, Orlando, de participar en el concurso Ideas? Bueno, esa etapa de vivir todos estos meses, nada más de escuchar a María Luisa, es impresionante, recurrir esas emociones, de esa adrenalina. Yo lo definiría como muchísima adrenalina, muchísima emoción y sobre todo las conexiones que ahí se dieron. Hoy por hoy vemos los frutos de todo lo que se da ahí, tal como lo dicen también ahorita. Estas empresas te apoyan constantemente. Y el concurso Ideas, los mentores, todo lo que de ahí se genera es completamente positivo. Y sobre todo también los equipos que conoces. Entre todos se da esa palabra que es muy buena, que es alianzas. Entre todos se complementan, el que es muy bueno en tecnología te ayuda en lo que te hace falta, el que es muy bueno en mercado te ayuda. Y bueno, yo creo que eso es lo más positivo que recuerdo del concurso. ¿Qué significó para ustedes ganar ese segundo lugar en iniciativa de negocios el año pasado? Bueno, algo que nos sucedió es precisamente ese escenario que acaban de comentar. Nosotros quedamos de segundo lugar en la categoría de negocios y nos llevamos el premio de Diallo en materia de turismo sostenible y el de Unión Radio, que es publicidad masiva durante un mes, el cual es un premio increíble. La invitación para todas las personas que se están viendo y bueno, todavía como que no se atreven. Claro que sí. Bueno, que entren desde ya a la página, vean cuáles son los requisitos y comiéncense a fajar. Empiecen a preguntar. Estamos abiertos en nuestro proyecto a escuchar cualquier idea, cualquier inquietud. Seguramente se van a dar cuenta que todos los emprendedores acabamos de vivir esa etapa y sabemos lo que se siente, lo que se vive ahí. Y estamos completamente dispuestos a ayudar. La invitación, señora María Luisa, no solamente para los participantes, sino también para seguir, para que el proyecto o el concurso siga creciendo en nuestro país. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias por la confianza de medios como ustedes, de todos los venezolanos que se atreven a participar en el concurso, porque eso da una energía y el entendimiento de que este es un país donde las oportunidades son infinitas, donde la gente es altamente talentosa y que esos temores hay que quitárselos. Y hay que dejar de ver la culpa o los problemas en otros. Uno tiene que asumir el reto y ver las oportunidades positivas y de desarrollo inmensas que tiene el país. Y te invito a que participes en el concurso Ideas, porque el concurso Ideas te ayuda en ese proceso de definición, de análisis, de entendimiento. Es una vitrina y es un lugar de conexión de emprendedores. Así que los invito a participar y a inscribirse a través de ideas.com.be. Bien, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado y habernos justamente instruido, informado un poco más acerca de este concurso que ya lleva en nuestro país 13 años con esta próxima edición, cambiando la realidad de muchos soñadores que hoy por hoy son grandes emprendedores de nuestro país y que le están aportando muchísimo a nuestra sociedad, no solamente en materia de negocios, sino también atendiendo las necesidades sociales del venezolano. Gracias también amigos por haber estado allí. Atrévase y emprenda. Participa en el concurso Ideas 2015. Es totalmente gratuita la inscripción. Solo necesitan su voluntad. Me despido por hoy. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.